hola qué tal buenos buenos días ahora nos vamos a encontrar en donde está la capilla de la inmaculada concepción la parroquia de la inmaculada concepción pues bueno es una labor social que queremos hacer para toda la gente realmente lo que queremos es que ustedes puedan checar qué en la vida hay que ayudar a quien de verdad lo necesita no todos tenemos los medios ni las oportunidades no ahorita viene a grabar una propiedad por acá en la salida a chalma pues bueno aquí en la salida chalma hay un amigo que se encuentra vendiendo productos o que los cambia para cambia productos de los que ellos elaboran vienen de oaxaca por comida entonces quien pueda y ayudar a esta gente pues bueno pues qué más de poderlos apoyar él tiene un letrero que dice cambio por comida sus productos ahorita vamos a platicar con él de alguna manera si alguien quiere apoyarlo que le lo quiere apoyar yo lo se pueden contactar con nosotros algún producto que les guste yo puedo hacerlo lo más necesario para que venir y adquirirlo y se los mando yo para poder ayudar a la gente digo como buenos mexicanos no somos buenos comerciantes y siempre andamos regateando regateándole a a toda la gente no y cuánto es lo menos cuánto es lo más barato y eso es lo que ir a lo que orilla a hacer este tipo de cuestiones de buscar la manera de salir adelante pues bueno miren cambio por comida y estos son productos típicos de oaxaca hay bolsita chica mediana y grande canastos para las tortillas fruteros alajeros servilleteros bolsos bolsos tejidos y portabasura papeleros para la ropa y pues bueno son productos típicamente mexicanos este amigo se encuentra en la subida a chalma viniendo de cuernabaca hacia chalma pues bueno pues bueno es tu nombre amigo andrés andrés ok andrés ¿de dónde vienes? del estado de oaxaca del estado de oaxaca vemos que está cambiando todo esto por comida lo que quieran y lo demás o en efectivo es lo que les comento que necesitamos que apoyen a la gente que de verdad lo ocupa ¿cuál es tu nombre? me dijiste andrés 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 pues bueno pensando en que alguien quisiera comprar algún producto tú me puedes dar precio que no fuera por comida porque muchos a lo mejor nos piden que se los podamos nosotros mandar para que puedan hacer un obsequio a sus amigos a sus familiares y lo puedan este regalar ¿no? a lo mejor ellos si tienen la la posibilidad por ejemplo esta bolsita andrés ¿en cuánto sale? esa la estamos pidiendo en 140 pero ya ahora si como depende de la gente hay gente que nos ofrece 100 pesos pues ya se la lleva no 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 la idea es de que no malbaratees tu trabajo mi hermano eso es lo que les comentaba yo siempre andamos regateando ¿no? 140 déjamelo en 100 digo y esa no es la idea esta bolsita 140 la que le sigue esa la estamos dando en 200 200 y luego la otra más grande esa es 250 la más grande 350 250 ah 250 250 y los de las tortillas esa la estamos dando en 50 en 50 pesos y estos los canacitos estos para los fronteros esos los tenemos en 120 es para el centro de mesa para la fruta o el pan 120 muy bien estos tortilleros este par este de los dos estamos pidiendo 170 por los dos ¿cuánto? 170 170 por los dos y este 70 70 y los alajeritos ya este igual varía de peso hay de 40 de 60 de 80 40 180 pesos muy bien y este el portaclenex eso lo estamos dando en 110 110 pesos y los canacitos de estos eso lo estamos dando en 150 150 ajá y las bolsas estas esto igual en 150 150 este ¿qué material es este? esto es plástico plástico ok pero vean todo está bien trabajado y digo lo que es la artesanía mexicana y la creatividad realmente es eso ¿no? ok y esta bolsa la color blanquita este está en 200 y la pequeña está en 150 son dos tamaños dos tamaños 200 y 150 pues bueno eso es lo que les digo este realmente aquí es donde debemos sumar ¿no? como buena patria y buenos mexicanos que somos pues se los dejo a su consideración si alguien quiera apoyar a este amigo adelante digo puedo ser el medio o ustedes pueden venir directamente con Andrés estamos en la salida hacia Chalma donde está la parroquia de la Inmaculada Concepción Andrés ¿cuándo estás tú? este venimos aquí cada 20 días o cada este cada mes cada 20 días o cada mes ajá ok y este ¿de qué hora estás? llegamos desde las 10 hasta las 4 de la tarde de 10 a 4 de la tarde pues bueno este aquí está su su trabajo de este amigo yo se los dejo como les digo nuestro canal es otra y otro otro giro pero bueno siempre una labor social siempre es buena para poder sumar los dejo y quedo a sus órdenes como siempre saludos a sus y con a sus a sus a sus